¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como de costumbre, saludarle efusivamente y desearle que este sea un feliz domingo. En este día, en esta semana, en estas horas, estoy también de fiesta porque ya lo que hago que descuento los años y me he descontado un año más, felizmente. Y agradezco a mis amigos, a mi familia, cercanos y distantes, las atenciones que han tenido para conmigo a través de su llamada y de su comunicación por las diferentes vías a su alcance. Así que me han hecho pasar un lindo día y eso hay que agradecerlo. Para iniciar el programa de hoy, tengo dos, un verso de dos párrafos que más bien lo que hay que ver es buscar la moraleja de ello. Es de Martín Antonio Narváez y me lleva a mi primer año del bachillerato y mi querida profesora Aridia Antigua Ten, quien en la lectura, pues, seleccionaba uno que otro poema. Y este, este fue de lo que se quedó. Para que en aquel entonces nos decían que sacáramos la moraleja. Hoy se lo traigo a ustedes. Y solo dice así. Dijo la perla al diamante, vargo mucho más que tú, del negro calvón naciste y yo de la mar azul. Le contestó el diamante, tu mérito es muy común. Fuiste y será blanca, mas yo fui negro y vierto luz. ¿Qué le parece? Eso es como filosofía de vida lo que hay que proponerse. Vertir la luz. Pues, en la introducción del programa, no quiero pasar por alto también que en el día de hoy mi buen amigo Marino Mejía está lanzando su candidatura aquí en la ciudad de Nueva York como diputado de Ultramar por el Partido Humanista Dominicano. Y es un evento que se está llevando ahí en Fort Washington y la 179. Y desde aquí le extendemos éxito, un cordial saludo y éxito en lo que son sus planes y proyectos. De modo que contento de que nuestros amigos estén en esas libres estén en esas libres. Para el día de hoy vamos a variar un poco el programa y de verdad vamos a tratar sobre los temas que son de trascendencia, temas que tienen, bueno, están copando todos los medios del mundo. Y es que la Cámara de Representantes, en algo que no es simple, termina de apoderar al Senado de la República para dar inicio al juicio político contra el presidente de este país. Tenemos una fílmica que el director nos va a pasar donde se va a presentar lo que es... Primero se señalaron lo que serán la parte acusatoria a los fiscales en el Senado como representante de la Cámara de Representantes. y vamos allá a los fines de que ustedes vean esta noticia que está ocupando la primera página de todos los periódicos y las redes en el mundo. Así que, señor director. Buenos días a todos. Es un día muy importante para nosotros. Y nos estamos refiriendo a los pilares establecidos por los fundadores de nuestra nación. Hay momentos en el tiempo que son decisivos porque todo es una cuestión de tiempo. Cómo usamos el tiempo, cómo marcamos hitos en el tiempo. Y este es un día importante porque hoy es el día en que nombramos las personas que llevarán la resolución y transmitirán los artículos de juicio político al Senado. Y más adelante, en el día, marcharemos con esos artículos de juicio político al Senado. Como hemos dicho siempre, nuestros fundadores decían, cuando en el transcurso de acontecimientos humanos se hace necesario actuar, lo dijo Abraham Lincoln, lo dijo Thomas Paine, estos son momentos que ponen a prueba nuestra alma, una y otra vez, hasta nuestros poetas. Longfellow, escuchen, hijos míos, escucharán la volgata de Paul Revere. Es un día famoso. De lo que se trata es de marcar hitos en la historia con el tiempo. El 18 de diciembre, la Cámara de Representantes le hizo un juicio político al presidente de Estados Unidos. Un proceso que quedará para siempre. Desde el 18 de diciembre, ha habido comentarios sobre cuándo íbamos a enviar estos artículos. Esperábamos que se nos diera la cortesía de decirnos cómo iba a ser el proceso en el Senado. No habiendo ocurrido eso, han salido a relucir muchas cosas desde entonces. El tiempo ha sido nuestro aliado en todo esto, porque ha surgido más evidencia incriminadora que se ha hecho pública. Desde que aprobamos los artículos, el 20 de diciembre, dos días más tarde, salieron a relucir correos electrónicos donde decían que después, en la conversación del presidente Trump con el presidente Zelensky se pidió que se suspendiera la asistencia a Ucrania. El 29 de diciembre, se habló que el jefe interino personal de la Casa Blanca, el jefe de gabinete, justificaba la demora. Y esto es muy importante. La alarma que esto estaba generando en el gobierno el 2 de enero, correspondencia del Pentágono que había pedido la Cámara y el presidente había bloqueado, generan inquietudes sobre funcionarios del gobierno de Trump. Ellos estaban preocupados sobre la legalidad de la actuación del presidente sobre Ucrania. El 6 de enero, el señor John Bolton dijo que cumpliría con una culminatoria si fuera llamado a rendir testimonio, que tenía evidencia e información relevante. El 13 de enero, se informó que el gobierno de Rusia había ingresado subreficientemente a la empresa Burispa, buscando información para apoyar al presidente Trump. Y ayer, el señor Nadler, de la Comisión de Asuntos Judiciales, y el señor Schiff, de la Comisión de Inteligencia, el señor Engel, de la Comisión de Asuntos Exteriores, y la señora Maloney. Como pueden ver, la Cámara de Representantes ha preparado el expediente. El interés de este programa es de llevar a nuestra gente, que a veces esto les resulta un tanto indiferente y tienen muchas dudas, producto de donde venimos, que la Constitución no es un documento de importancia, de trascendente, sino que los ejecutivos de nuestros países actúan a como ellos quieren, independientemente de lo que diga la Constitución, y haciendo caso omiso al texto constitucional. Eso no ocurre en este país. Y si alguien se lo creyó, pues, pura y simplemente se equivocó. Y es ahí donde está la trascendencia de este juicio político. Porque aún cuando muchos de maneras alegres dicen que el hecho de que haya una mayoría republicana exonera al presidente porque ellos como republicanos van a votar a favor de él, pues, la verdad es que no estén tan seguros porque si de lo que se trata es de hurgar en si ha habido una violación a la Constitución de la República, indudablemente que va a haber problema. Porque como dice la Constitución de este país que todo el mundo está obligado a seguir la ley, a someterse al imperio de la ley. y eso no es que se tiene una posición de importante y aquí funciona lo que se llama el contrapeso, el peso y el contrapeso. Aquí funciona lo que se llama la separación de los poderes del Estado. Y ante una evidente violación a la Calta Magna, a la ley sustantiva de este país, pues, aquel que aún admitiendo que se ha violado vote para proteger a quien la violó tiene problemas porque de algún modo se hace cómplice de tal. Entonces, por eso digo que la gente nuestra le da de lado a estos asuntos y por lo que son nuestros orígenes donde venimos, que un presidente hace y deshace allí a su antojo, a como él quiere, no es el caso en este país y ya hay precedente. Y le repito que el hecho de que ya el presidente esté sometido a un juicio político por sí mismo es un etigma para él. Es una afrenta que va a arrastrar por toda su vida y es uno de los tres casos que ya se tienen en la que en los años, en los doscientos y tantos años de independencia de este país se han dado. Se han dado. Es uno de los pocos que han sido llevados a un juicio político. Pero vamos a ver la segunda parte de la intervención de estos representantes o presidente de la Cámara de Representantes y demás fiscales que fueron nombrados por esta para representarlo como parte acusatoria en el Senado. Señor director. Añadiendo a eso, hay un caso muy sólido más allá de toda duda razonable que el presidente traicionó al país reteniendo fondos federales asignados por el Congreso quebrantando la ley en el proceso para extorsionar a un gobierno foráneo para que interviniera en nuestras elecciones para tratar de desacreditar a un potencial adversario político. Hay clara evidencia de eso. No podíamos esperar. Alguna gente ha dicho, bueno, dejen que las elecciones lo resuelvan. Él trató de hacer trampa en esas elecciones. Así que es esencial que este proceso se haga ahora para ponerle coto al presidente para que no tergiverse el resultado de las elecciones conspirando con un gobierno foráneo como pasó con el gobierno ruso en las últimas elecciones. La evidencia es abrumadora. La evidencia más reciente con Parnas y Giuliani lo hace aún más obvio. Tenía sentido esperar un poco para que surgiera más evidencia pero es hora de actuar porque está en juego la integridad del proceso electoral. Déjenme decir algo más. Esta es una prueba de la constitución. La conducta del presidente ha violado la constitución de todas las maneras posibles tratando de intervenir en las elecciones, obstruyendo al Congreso, buscando un encubrimiento. Pero esta es una prueba de la constitución. el Senado por mandato constitucional debe hacer un juicio justo. El pueblo estadounidense sabe que en un juicio se presentan testigos, se presentan evidencias. Si el Senado no permite que se presenten todos los testigos, todos los documentos que quiere presentar la Cámara, porque aquí la acusación viene de la Cámara, entonces el Senado estaría haciendo un encubrimiento inconstitucional. así que la pregunta es el Senado. El Senado está en tela de juicio también junto con el presidente. El Senado va a hacer un juicio en el marco constitucional en defensa de la República o el Senado va a participar en los crímenes del presidente encubriéndolos. usted habló de tener testigos en el documento pero de acuerdo a las reglas del Senado ¿qué es lo que usted percibe? ¿Ustedes van a presentar el mejor caso posible y van a dejar para que ellos actúen? Es la parte medular de la que ya antes le habías hablado. Como pueden ver aquí de lo que se trata es de que el Senado de la República como un tribunal que debe comportarse como tal porque está juzgando un acto y como en principio se dice no se puede ser juez y parte tiene que tomar los hechos evaluar los hechos y si concluye en que se ha atentado contra la constitución de la República y esto es un asunto serio y mayúsculo esto es un asunto de mucha importancia entonces no queda otro camino aquí que con tanta severidad se observa lo que son los preceptos constitucionales entonces es el compromiso por eso el presidente Donald Trump no quería el juicio y buscó hasta última hora la manera de que no se le sometiera a un juicio político porque una vez el senado está apoderado con la vigilancia y supervisión del presidente de la suprema corte de justicia de este país entonces ya el asunto tiene una connotación mucho más seria y no es como nuestra gente lo dicen de manera chavacana y de manera alegre eso no 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 es un asunto serio y hay que estar muy pendiente en estos días creo que a partir del martes ya pasado mañana comienza el senado como tal a conocer el juicio el juicio político al presidente la cámara representante como ustedes vieron el señor que estaba hablando es uno de los sabuesos no solo individuos un vasto conocimiento que va a ir a representar son cinco que va a estar representando o es como la parte acusatoria viene siendo el fiscal ante ese caso y algunos de ellos intervienen y yo quiero que precisamente escuchemos la posición de ellos en esa en esa breve intervención solo para edificar a nuestro público para enseñarle la seriedad de lo que realmente aquí está pasando que no es la chavacanería propia de los países nuestros sino que esto es un asunto de verdad de envelgadura que es un asunto serio y que debemos estar muy atentos muy pendientes a estas cosas señor director preparados para eso estamos preparados pero la pregunta crucial aquí es que es lo que es pertinente la pertinencia de esto en cualquier juicio uno puede llamar testigos que tienen información sobre las acusaciones las alegaciones las alegaciones es que el presidente traicionó a su país tratando de extorsionar a Ucrania reteniendo 391 millones de dólares que el congreso había aprobado para obligar a Ucrania a anunciar una investigación sobre un adversario político estadounidense esa es la acusación cualquier testigo que puede decir si esto es verdad o no es relevante una persona como Hunter Biden que no tiene información sobre nada de eso no es un testigo relevante cualquier juez en el país consideraría que ese testigo es irrelevante e inadmisible si alguien lo acusan de robar un banco los testigos que digan lo vimos corriendo al banco o lo vimos en otro lugar son relevantes pero un testigo que venga a decir que la persona falsificó documentos en otro caso eso no es relevant esa es la diferencia lo que está en juego aquí es la constitución de los Estados Unidos de eso se trata un juicio político el presidente violó su juramento socavó nuestra seguridad nacional comprometió la integridad de nuestras elecciones trató de utilizar el proceso de asignación de fondos como su cajero personal usando fondos aprobados por el congreso para solidificar su posición política y personal eso es lo que los senadores deberían estar considerando este presidente dijo que la segunda enmienda perdón que el artículo 2 decía que él podía hacer lo que le diera la gana no es así él está socavando un sistema que de manera brillante en la constitución establece separación de poderes confiriéndose poderes de un monarca que precisamente es lo que dijo benjamin franklin que nosotros no teníamos tenemos una república si es que podemos mantenerla así que este es un asunto muy serio que asumimos de manera solemne de lo que se trata de la constitución se trata es de la república si es que podemos preservarla y no se debe actuar con frivolidad cuando se trata de la constitución de los estados unidos aunque el presidente lo ha hecho el presidente no está por encima de la ley va a responder ya ha sido sometido a un juicio político de manera permanente y nunca van a poder borrar eso me siento muy orgullosa de quienes nos van a representar en el caso creo que ellos le aportarán a este caso en el senado con alto nivel de patriotismo su respeto por la constitución de Estados Unidos tienen confianza desempeñándose en una corte Jerry ha estado por 13 años en la comisión constitucional y los demás contribuirán con sus recursos intelectuales y su conocimiento en todo este proceso les agradezco por aceptar esta responsabilidad les deseo lo mejor este será un compromiso que requerirá mucho tiempo pero no creo que nadie podía servirnos mejor que ellos con el patriotismo y su dedicación muchas gracias bueno es encomiable la actitud decidida y valiente de la presidenta de de la cámara representante la señora Nancy Pelosi quien con determinación y de manera valiente pues ha decidido al estar liderando el que las cosas se hagan de la manera que entiende obedece a la constitución de este país y miren nosotros tenemos ejemplo concreto específico de presidente que porque así lo han querido han violado la ley recuerdo el caso del presidente leonel fernández en su segundo mandato donde pues simplemente él aprueba un contrato para un préstamo por 130 millones de dólares la constitución de la república dice que ese tipo de cosa tiene que ser sometido al congreso y es el congreso quien decide si se acuerda el préstamo o no pero leonel fernández violando la ley tomó ese préstamo de 130 millones de dólares y aún se trató de pasar un juicio y la cosa fue a la suprema el presidente de la suprema que encabezaba su heroísa dio un no al lugar después cuando lo quitaron del puesto se lamentó porque entonces si había los elementos para que el individuo fuera sancionado por tal violación a la constitución pero un poco tarde y es por eso le decía en principio es a lo que estamos acostumbrados en los países nuestros allí se viola la ley se viola la constitución y nunca pasa nada no es el caso aquí es otra cosa y leonel una vez más después de tres periodos quiere ser presidente de nuevo teniendo pendientes cosas como esa que violó flagrantemente la constitución de la república pero allí no hay ley el ejecutivo allí lo es todo por eso el presidente actual habla de que ese es su congreso que es un simple sello gomígrafo del presidente aprueban todos los préstamos sin leerlo ni siquiera solo porque el presidente así lo quiere y en esa francachela el país tiene una deuda astronómica y que no se sabe en que donde si se puede indagar que están esos dineros en los bolsillos de la mayoría del comité político y el comité central del PLD que en estos 20 años la deuda del país ha aumentado de manera desorbitada desmesurada y no ha resuelto un solo problema de los problemas básicos que tiene el país reitero esas cosas se hacen allí donde no hay instituciones aquí las cosas son diferentes mire el presidente el señor Donald Trump en un momento dado le daba de lado al asunto y llegó a decir que esa mujer esa valiente mujer Nancy Pelosi que era una loca y cosas como esas le estaba dando de lado al asunto y pero ya él sabe que las cosas van muy en serio a tal punto de que en el próximo el próximo video que vamos a ver lo verán a él buscando abogados veteranos a individuos de vasta experiencia para que le hagan la defensa vamos a venir con con un video precisamente donde en principio creo que van los representantes los miembros de la cámara representante a hacer entrega del 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 sometimiento de los artículos del que acusan al presidente haber violado pero también hay un video donde ya él está nombrando a los abogados que lo van a representar en la cámara del senado así es que vamos a ver que el director nos pase el próximo video para que ustedes estén edificados de cómo andan las cosas y debo decirle que ya el próximo martes ya se da apertura al juicio las cosas están ahí ya ha pasado mañana así es que prepare su butaca para que usted ante la pantalla mirando lo que allí va a ocurrir señor director donald trump reforzó su equipo defensor de cara al proceso de impeachment con tres figuras polémicas la primera de ellas es el abogado alan dersovich fiel defensor en tertulias de donald trump y conocido por haber defendido a personajes como oj simpson o jeffrey epstein en 2008 a él se suman kenneth star y robert ray dos fiscales que con sus investigaciones pusieron a bill clinton contra las cuerdas y lo llevaron a un proceso de impeachment en 1998 y 1999 monica lewinski que a sus 22 años cuando era practicante de la casa blanca se vio envuelta en el escándalo reaccionó a los nombramientos esto es definitivamente un día de me estás tomando el pelo star investigó desde 1994 a clinton y aunque no consiguió imputarle por el escándalo inmobiliario whitewater logró llevarle a juicio por el caso lewinski rey le tomó el relevo en la acusación además participó con dersovich en la defensa de epstein quien era acusado de explotación sexual de menores trump busca estos apoyos en un momento en el que el testimonio de gente cercana a su círculo como lew parnash se ha vuelto en su contra parnash trabajaba en el equipo de rudy juliani abogado de trump y aseguró que trump sabía todo sobre la campaña de presión contra ucrania país del que esperaban el anuncio de una investigación contra joe biden y su hijo pero trump siguió burlándose de los esfuerzos demócratas he estado aquí mucho tiempo ha habido muchos presidentes algunos buenos otros no tan buenos pero ahora tienen a uno bueno y a pesar de eso lo están intentando acusar al hijo de p*** puedes creer eso el proceso de impeachment contra donald trump comenzó el miércoles 15 de enero pero se iniciará de facto este martes 21 de enero y en él el presidente se tendrá que defender de los cargos de abuso de poder y obstrucción al congreso y ya a pocos días del inicio del juicio político la defensa del presidente trump anunció el equipo de abogados que presentará el caso ante el senado entre estos abogados hay figuras reconocidas abogados que salen con mucha frecuencia en televisión entre los tres abogados que incluyó el presidente trump está kenneth star quien fue el fiscal investigador independiente quien adelantó el proceso en contra de bill clinton y es un comentarista frecuente de la cadena fox el abogado alan dershowitz quien es abogado constitucionalista demócrata quien también participó en ese proceso y robert ray un ex fiscal federal que trabajó en esa época y quien también ha respaldado públicamente al presidente trump además de estos tres está el abogado principal de la casa blanca patsy poloni y la ex fiscal de la florida pam bondy pero hay que tener en cuenta algo interesante en medio del juicio político contra el entonces presidente clinton el ahora presidente trump entonces un empresario tenía una opinión muy diferente sobre quien es ken star yo creo que ken star es un lunático creo que es un desastre odio la forma en que el presidente manejó esto fue un proceso largo y terrible realmente creo que ken star fue terrible hoy trabaja para el presidente alan dershowitz y ken star han trabajado juntos en el pasado defendieron al fallecido agresor sexual jeffrey epstein para quien lograron un acuerdo secreto mediante el cual epstein no tuvo que informar a las víctimas enfrentó una condena menor esto por el abuso sexual de por lo menos 36 víctimas que opinan amigos de videos mundo abogados que defendieron a depredadores sexuales hoy son contratados por don como pueden ver el presidente se ha tomado el asunto en serio como debe ser porque en serio el asunto es de gruesos calibres y los senadores no pueden darse el lujo de ignorar si hay una violación a la constitución es un lujo que no la institucionalidad no lo permite y hasta donde veo el expediente que la cámara de representantes ha preparado la documentación que ha enviado al senado de la república son bien ponderados están bien motivados y lo técnico que han mandado a representarlo son individuos también de un vasto conocimiento como le dije esto no puede ser más interesante lo que va a pasar a partir del martes en la cámara del senado es para que todos estemos a la expectación para que todos estemos pendientes como pendientes están ustedes aquí en el programa de hoy tengo una serie de amigos que nos saludan y que nos manifiestan estar viendo el programa como es el caso de Acuamarina Maisonet que es una fiel seguidora de este programa Juan Peña el secret rumba nos está viendo Manino Luperón Teófilo Guante ese de mi pueblo Alicia Ramírez Castillo también mi querida Alicia te saludo cordialmente Rodolfo Roa Gilberto Santana Marco de los Santos Clara Echavarría la prima Tomás Luis también un muchacho de mi pueblo Carlos Apólito quien abrazo Mónica Zapata querida amiga Marta Isabel Benoit Eric Gutiérrez Huacar de Peña bueno un sinnúmero de seguidores que seguiremos en el transcurso del programa saludando y le decimos que se mantengan ahí porque todavía queda mucho más de este su programa pero creo que es oportuna la ocasión para ir a una pausa comercial de modo que la idea de este programa es llevarle informaciones veraces fresca cierta para la edificación de todos ustedes mis amigos así que en breve estamos de vuelta aquí no pierda la sintonía FIJ Autopart y Service Center hacemos cambio de aceite inspección autorizada por el estado resolvemos problemas eléctricos de transmisión y todo lo que sea mantenimiento y cuidado de tu vehículo FIJ Autopart y Service Center nuestro compromiso es contigo y tu vehículo visítanos en el 2276 Arthur Avenue en el Bronx o llámanos al 347 862 6278 querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx para cada dulce ocasión recuerda There Should Always Be Cake ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos a ver la parte final de este último video. Un par de minutos que tenemos ahí para la edificación de ustedes. Y entonces, luego del final de este, venimos ya con un tema diferente. Pero quiero concluir esta parte del juicio político al presidente Donald Trump en la parte ya final de este video, señor director. Donald Trump para zafar el impeachment o la destitución. Como siempre, a continuación, completemos la información con los análisis para profundizar un poco hasta qué punto llegará este impeachment. ¿Será que va a prosperar? Escuchemos al analista Juan Carlos Hidalgo, como también a Antonio de la Cruz. Estos analistas consideran que el impeachment no va a prosperar. Simplemente los demócratas le darán un uso político de cara a las próximas elecciones. Dejando a Donald Trump manchado con este juicio. ¿Será así? A ver, escuchemos la opinión de los expertos. Estamos en las últimas 24 horas del Congreso que recibió esas acusaciones formales por parte de la Cámara de Representantes. El Senado ahora tiene la pelota en su cancha. Tomaron posesión, juramentaron el juez de la Corte Suprema que presidirá ese juicio al presidente Donald Trump. El tercero en la historia de enfrentarse a un juicio político, de ser acusado formalmente por el Congreso y la juramentación de los senadores. A partir del martes se comenzarán a perfilar lo que será la dinámica de ese juicio político. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, tiene que elaborar las normas de funcionamiento. Y está la gran incógnita, Juan Carlos, de si va a aceptar el llamado a nuevos testigos. En las últimas horas he escuchado a algún congresista, senador republicano, afina a Trump, diciendo testigos, no los llamaron en la Cámara de Representantes y ahora es nuestra responsabilidad. Si no han venido, no nos busquen a nosotros. La culpa es de los demócratas. Y así, en acusaciones cruzadas, va a avanzar este juicio. El relato es muy sencillo por parte de los republicanos. Uno, no lo llamaron en la Cámara, ¿por qué tenemos que llamarlo nosotros? Dos, ¿por qué la Cámara y el intento de Nancy Pelosi de establecer las reglas de cómo se iba a conducir el juicio, que es una prerrogativa del Senado? Diciendo, nosotros somos el Senado, somos un cuerpo independiente de la Cámara, ¿y por qué vamos a aceptar órdenes o condiciones por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes? Lo que pasa es que McConnell no es bien bien el Senado, es una parte del Senado, ¿no? El Senado tendría que tener la consideración también de la mayoría. Si hay una mayoría de senadores que consideran que se debe llamar a nuevos testigos, se debe llamar a nuevos testigos. Pero para eso se requiere que cuatro senadores republicanos voten con los demócratas para llamar testigos. Y no está claro que haya esos cuatro votos. Por supuesto que hay tres senadores que son muy independientes, que son Mitt Romney, de Utah, Lisa Markowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine. Susan Collins en reelección, en un estado que tradicionalmente ha sido demócrata. Ellos podrían, y han manifestado, por lo menos en el caso de Mitt Romney, que están interesados en oír de John Bolton, por ejemplo. Pero todavía aún así se requeriría un senador más para poder abrir el Senado a recibir testigos. Así que no está claro. Y de por sí lo de los testigos yo creo que es parte de lo que se puede presentar como un circo. O sea, la evidencia dura está en los documentos. La evidencia dura está en los correos electrónicos. La evidencia dura está en las comunicaciones, en las llamadas que han sido transcritas. Y ahí es donde se demuestra claramente el caso contra Donald Trump. Un testigo puede quitarse, puede evadir respuestas, etc. Yo creo que al mal paso o en tiempo, como decimos en Costa Rica, ya empezando con los dichos el día de hoy, yo creo que la suerte de este juicio está echada. Los demócratas ya fracasaron en su intento de que este juicio político afectase la suerte política de Trump o afectase su investidura como presidente. No lo lograron, yo creo, en el ojo de la opinión pública. La opinión pública no se ha movido, pero ni un centímetro. Así que entre más rápido esto, yo creo que incluso mejor para el Partido Demócrata, porque así los senadores que están aspirando a la presidencia van a poder regresar a la campaña y participar de esta de cara a la primera primaria de Iowa. Es interesante porque hay tres senadores republicanos que ya han mostrado simpatías por abrir la puerta a la citación de testigos. Si no se confirmara el cuarto, habría un empate. Y como que el presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, en este caso no actúa, porque esto no es una audiencia del Senado, sino un juicio, la patata caliente la tendría el juez Roberts. Y ahí, ¿qué diría Roberts? Yo no sé cómo son las reglas en ese sentido. Se supone que el presidente de la Corte Suprema simplemente preside, no tiene voto. Y no recuerdo haber leído en la Constitución de Estados Unidos qué ocurre en esas situaciones. Antonio. Lo cierto es que si se da lo de invitar nuevos testigos, los republicanos vienen diciendo que ellos entonces se abren la puerta y ellos quisieran invitar al hijo de Biden también a que declare. Entonces, allí realmente los demócratas entrarían también en el ojo del huracán, ¿verdad? Porque si lo llevan a declarar, entonces abren también una caja de Pandora por el lado demócrata, que hasta ahora no han sido, porque si vemos, solamente han sido testigos que van en contra del presidente Trump en ese sentido. Entonces, yo creo que no va a avanzar mucho lo de las citaciones. Va a ser un juicio, debería ser un juicio corto, y eso es lo que quiere Miss McConaughey, ¿verdad? Que se haga lo más rápido posible, porque necesitan pasar la página rápido y concentrarse realmente en lo que es este año, que es la campaña electoral. O sea, realmente pienso que ahí los demócratas jugaron y no tienen la pelota en su cancha. No la tienen. Sí, ¿no? Fracasaron. Y bueno, esa es una gran discusión que consumió por lo menos la dinámica interna de los demócratas en la Cámara de Representantes, donde había un sector muy activista por llamar a un juicio político contra el presidente. Nancy Pelosi resistió a esas llamadas hasta el puro final. Cuando salieron las revelaciones de Ucrania, ella cedió a la presión. Ahora bien, yo personalmente creo que lo que hizo Donald Trump es deleznable. Creo que si eso no amerita un juicio político, bueno, sinceramente no sé si eso amerita un juicio político. He estado repasando los hechos, pero sí es parte de una conducta. O sea, no es un hecho aislado lo de Ucrania, sino que es parte de una conducta de un presidente que una y otra vez ha pasado por encima de la institucionalidad y la Constitución. Entonces, tal vez el caso aislado de Ucrania no ameritaba un juicio político, pero todo el comportamiento de Trump sí lo hacía. Pero en el ojo de la opinión pública. Y nuevamente, esto es un juicio político. Eso significa que la opinión pública juega un papel fundamental en determinar si es un mecanismo válido o no, no se logró el objetivo. Lo último que podrían lograr ahí los demócratas es ver si para la campaña electoral pueden mostrar que esa conducta sistémica del presidente Trump es desleable y por lo tanto no es un presidente que debería ser reelecto en el 2020. Bien, amigos de Videos Mundos, le tomamos. ¿Qué opinión les merece la defensa jurídica armada por el presidente Donald Trump? ¿Cómo pueden ver? ¿Será que esto es un análisis muy desde el punto de vista de un republicano? Bueno, que las cosas no necesariamente tienen que ser así. Porque él analiza la parte que sí quiere. Que la opinión pública, no, la opinión pública está participando y cada vez está más pendiente de este asunto. De modo que no hay por qué adelantarse al curso de los acontecimientos cuando ya el próximo martes arranca el juicio como tal. Y de un modo se canta y se llora cuando dice que la prueba documental son las que valen porque un testigo bien podría afirmar o negar. Bueno, pero de eso se trata. De que hay documentos que dan aquí esencia a lo que la Cámara de Representantes por lo que la Cámara de Representantes ha acusado. De manera que todos estos juicios, tratando de incidir en el ánimo de la gente, sí, en breve veremos cuáles serán los resultados. Porque le reitero que es el próximo martes cuando ya esto se inicia y entonces allí veremos la realidad del asunto. Así es que, por ahora, solo le digo que estén pendientes a todas estas eventualidades que podrán presentarse de que no debemos ser indiferentes porque esto nos atañe a todo. Y como se ha dicho, sí, que es político. Bueno, la política incide en todo. En todo. Y tanto de un lado como del otro le da el manejo político que entiendes. En principio solo se estaba diciendo que se estaba ante una loca y que se estaba tratando de desacreditar a la presidenta de la Cámara de Representantes. Pero con el curso que ha tomado la cosa, ahora se buscan abogados veteranos por fin de que puedan ver qué pueden hacer ya en el juicio propiamente dicho. Pues, en el programa de hoy, hasta aquí con relación al juicio político que se le sigue al presidente que, como le dije, ya será el próximo martes donde arranque y que vamos a estar muy pendientes para traerle las mejores y más trascendentes informaciones. Finalmente, en la parte ya última de este subprograma, quiero hablarle de que tenemos un día en el que se conmemora a un líder de este país. Y hablo nada más y nada menos que Martin Luther King, un personaje de trascendencia para este país y para el mundo porque Martin Luther King luchó a favor de los derechos civiles que de algún modo es una lucha por los derechos humanos y independientemente que pagó caro porque pagó con su vida, así terminó. No es menos cierto que este país los reconoce porque sí logró conquistar derechos de los negros, pero también de los pobres. Como dijo, era en una ocasión. Su lucha no era solo por un asunto racial, sino que era en defensa de los negros. Y tenemos el video de Martin Luther King con el que venimos y será, con este vamos a llegar a la parte final del programa. Así es, el señor director, no sé si está listo para bajar con Martin Luther King. Martin Luther King fue un activista defensor de los derechos civiles para los afroestadounidenses. Se le recuerda como uno de los mayores líderes de la historia del siglo XX en los Estados Unidos. Le otorgaron el premio Nobel de la Paz en 1964. Este es un perfil, una radiografía de Martin Luther King. Así se podría resumir la vida y obra de Martin Luther King, activista y pastor, quien luchó pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en los Estados Unidos. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Originalmente fue bautizado como Michael King Jr. Su padre decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo por Martin Luther King en honor al teólogo agustino Martin Lutero. A los 15 años, King Jr. ingresó en la Morehouse College, una universidad destinada a jóvenes afroamericanos de la cual egresaría graduado en sociología. ¡Viva el 15 de enero de 1929! A los 22 años obtuvo la licenciatura en teología y cuatro años más tarde obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Boston. A los 25 años, en 1954, fue nombrado pastor de la Iglesia Baptista en Alabama. Una de las personas que más influirían en su forma de ver y vivir la vida fue Mahatma Gandhi. En 1955, iniciaría su lucha contra la segregación racial a raíz del arresto de Rosa Parks, una mujer negra que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco. King decidió así iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial que sufría su ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra no utilizar el transporte público. Tras un año del boicot contra los autobuses, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. En 1963, encabezó junto a otras 250 mil personas una marcha por Washington en la que abogó, especialmente por mejorar las condiciones de vida e integración de la población negra del sur del país. En esa protesta pacífica, recitó su famoso discurso I have a dream. El 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años, recibió el premio Nobel de la Paz. El 4 de abril de 1968, la estrella de King se apagaría al ser asesinado en un hotel de Memphis por James L. Rye. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes. Ya los hechos, así lo narran, lo eliminaron físicamente, pero entonces surgió lo que es el venerado Martin Luther King, a quien todos admiramos y respetamos y agradecemos. De este modo, estimados amigos, llegamos al final de este su programa, solo solicitándole que si el mismo ha sido de su interés, pues no se lo deje saber por los medios a su alcance. Comunique con nosotros a través de las páginas nuestras y con gusto le estaremos contestando. La próxima semana, en este mismo día y hora, estaremos con ustedes en un programa similar, este su enfoque jurídico-político. Así que muchas gracias para todos. FIJ Auto Parts y Service Center. Hacemos cambio de aceite. Inspección autorizada por el Estado. Resolvemos problemas eléctricos de transmisión y todo lo que sea mantenimiento y cuidado de tu vehículo. FIJ Auto Parts y Service Center. Nuestro compromiso es contigo y tu vehículo. Visítanos en el 2276 Arthur Avenue en el Bronx o llámanos al 347-862-6278. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda There Should Always Be Cake. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!